¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda? ¡Dame! Dilo ¿Qué pasó? ¿Qué mandamos saludos? Saludos, Víctor. La sonora 100% de Mike. Ay, mira, para Javier Suárez. Andamos todos fachosos. J. Penny. Mira, Jorge Castillo. Es watching. Jorge. Oye, Jorge. Es Jorge. Es Jorge. Saludos, Jorge. Norma para Norma. Víctor Díaz. Ibis Camacho. Ay, mira, Ibis. Ay, Mikey, te mandamos saludos. Saludos muy grandes para todos. Pepe Amado. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor Camacho. ¿Qué dirá Rodríguez vocalista? Oiga, toda fachosa. No me hagas caso porque andamos bien enfermas. La gente así nos quiere. Saludos muy grandes. Gracias por seguirnos. Bonita noche. Gracias por ver el ensayo. Saludos a todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ni faba van... ni faba van... Ay señor Ahí está el Fercho Fercho, oye Queremos mandar un saludo a mi querido Fercho A nuestro seguidor oficial De la gran sonora 100% de Mike Popeye y León, gracias por vernos Marco, ustedes Yo, yo, Alba Martínez Pásenle a grande, gracias por vernos De la gran sonora 100% de Mike No me olvidé Carlos, saludos a Carlos Romero Pásenle a grande, amigo No me olvidé ¿Cómo te vas? ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Daure Segundo! voy aucinar 5 o 3. Ese es la parte que es la palaguita. Lo que tau, el mismo, eh. Fue igual, tú disto a la distancia. O-ó, no, no, no. Está bueno, está bueno. No está ahí. Ahí le mandamos a eso. Y ahí le mandamos a eso. Ahí la roba. ¡Suscríbete! 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 Y no te vayas, pida, pida. ¡Uy, hey! 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 Gracias por ver el video.